¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos con la colocación de los bouncing betty en esta base de este aerogenerador tendríamos nuestro primer punto ya veis que camuflado con esas hierbas apenas se detecta y bueno, veis que salta sin ningún tipo de problema y bueno, como segundo sitio tendríamos aquí bueno, camuflado en este en esta bolsa de basura para todo el enemigo que pues eso quiera acceder a la parte superior de este edificio que bueno, ya sabéis que suele pasar mucha gente pues ya veis que se activa sin ningún problema y el enemigo muere Continuamos con la colocación estratégica de los claymores fijaros en el acceso a esta zona central del mapa que bueno, sin duda es de los sitios más transitados a lo largo de la partida tendremos nuestro primer punto para colocar el claymore ya veis que lo activa porque tiene que pasar agachado y el enemigo muere y como segundo punto tendremos el doblando esta esquina bueno, ya veis que esa zona superior del mapa es también una zona muy visitada a lo largo de la partida y bueno, ya veis que en el momento que intenta acceder a esa zona superior pues el claymore lo detecta y muere seguimos con la colocación estratégica de nuestras centinelas fijaros, aquí en la parte media de este tubo tendríamos nuestro primer punto daros cuenta que bueno, pase por el lado del puente que pase ya que bueno, sabéis que hay dos la centinela lo detecta y bueno, le mata al enemigo y como segundo punto estratégico tendremos aquí en esta piedra tendréis que buscar la posición en la que os deje ponerla apretar todo el rato el R1 ya que bueno, en el momento que os deje se pondrá ya veis que todo el enemigo que intente subir al tubo o intente pasar por esa zona pues muere y terminamos la colocación de nuestros equipos con los guardianes fijaros, en esta salida superior tendríamos nuestro primer punto para colocarlo daros cuenta que en el momento que el enemigo se decide a pasar por esa zona veis que le queda una salida de escape por esa parte superior pero ni siquiera le deja salir ya veis que se lo carga antes de que pueda ir por esa zona y como segundo punto tendríamos un sitio la verdad que bastante bueno para defender la bandera de A daros cuenta que apenas es visible y en el momento que se decide a entrar pues ya veis que también nuevamente el enemigo cae en nuestra trampa Bueno, pasamos con unos pequeños tips para dominio para que capturéis bien las banderas daros cuenta, fijaros, en esta bandera de A podréis agacharos en esta piedra y quedará vuestra parte derecha camuflada y bueno, cubriréis con el arma esa entrada que bueno, suele ser por la que más enemigos entran a defender esa bandera bueno, bastante fácil de capturar la bandera de A pasamos con la bandera de B que bueno, ocupa la parte central del mapa ya sabéis, como en todos los mapas sin duda, en este mapa es una bandera bastante fácil de capturar fijaros en este sitio que casi nadie se lo sabe pero bueno, veis que se descuelga pues entráis rápido otra vez hacia la parte central y os camufla toda la espalda así que podréis apuntar a esas dos entradas y por último, para capturar la bandera de C fijaros que bueno, un sitio que casi nadie se sabe podéis subiros a ese coche y tumbaros en el maletero tener mucho cuidado porque bueno os pueden lanzar algún tipo de granada o algún tipo de misil y bueno, estallar el coche y que muráis vuestros con él así que intentar que esté roto el coche para que bueno, no se trote la cara y terminamos la guía con un par de gali consejos bueno, en primer lugar os quiero enseñar una posición que bueno, no todo el mundo se sabe y bueno, la verdad que está bastante bien para snipers para francotiradores ya que bueno, veis que os da una visión muy amplia del mapa la verdad, tardarán mucho si no miran las cámaras de muerte en averiguar dónde estáis y bueno, podéis coger respawn bastante bien ya veis que os permite apuntar hacia esa parte del mapa que bueno, suelen pasar bastantes enemigos y por último, fijaros si os ponéis en esta parte del mapa en este puente si os agacháis un poquillo y pilláis ahí el punto en el que bueno os va a dejar desplazaros hacia esa parte media bueno, sobre todo no tanto con un francotirador pero bueno, si vais con un subfusil o con un fusil de asalto notaréis que bueno, podéis coger respawn perfectamente desde esa zona y bueno, tardarán en ir a por vosotros ya que bueno, es un sitio bastante que no os espera el enemigo que estéis ahí así que nada, hasta aquí la guía de hoy el próximo mapa revisaremos drone os daré unos pequeños consejillos del mapa así que nada, dejad vuestro like y vuestros favoritos si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao!